Hola, soy Norma Hernández con el Departamento de Salud Pública del Condado de Cladson y estoy aquí para darle un poquito de información acerca de la vacuna del COVID-19 y cómo funciona. Muchas personas nos han enviado una serie de preguntas y estoy aquí, voy a leer las preguntas para darle su contestación. ¿Se desarrolló o fabricó la vacuna contra el coronavirus usando células fetales cosechadas durante los abortos? No, eso es no. Ni las vacunas moderna ni nada de Pfizer utilizaron células fetales en ninguna parte del desarrollo de esta vacuna. Utilizaron células adultas para el desarrollo y las vacunas contra el ARNM no requieren fabricación de células. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!